Hola, muy buenas tardes a todos espero que esta señal haya vuelto yo voy a cumplir con lo una de las cosas más importantes que era hacer este programa encorbatado porque lamentablemente tenemos que llegar a esto para que se entienda que estamos que no somos UDI porque hoy día cualquier cualquier andasis corbata así que vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano y vamos a transmitir este programa encorbatado como era esto esto puede servir de programa educativo para hacerse su corbata también el nudo de corbata ahí tendríamos perfecto listo ahora sí ahora muchachos se viene el estallido con corbata vamos a ver si este mensaje está llegando a los que tienen que llegar todo es que para Aquí ningún comentario nos llega, pareciera que a nadie le ha llegado el comentario. Vamos a ver qué pasa en Facebook. Encorbatado, mierda, nos dice Daniel Rojo, 68, atención Houston, ya no tenemos problemas, se escucha y se ve en 3D. Un abrazo a todos, oye, tómate tu tiempo si es necesario, mañana no se trabaja, nos dice Daniel Rojo. El problema es que mañana me toca aparearme, así que no voy a poder estar disponible. Se ve y se escucha, un abrazo nuevamente, disculpen por esta interrupción. Hubo que cambiar de computadora. Estoy transmitiendo desde el computador que tengo los problemas que usted ya ha escuchado. Si escucha este programa por podcaster ya se habrá dado cuenta que en reiteradas ocasiones el sonido ha sido registrado en forma entrecortada. Es culpa de este computador que tuve que prender para transmitir desde este computador es donde se hace este registro y queda entrecortado. Pero nunca he tenido problemas con este computador para la transmisión. Así que recurrí a este computador para salvar la pana. Con el otro computador no tengo problema en el otro. Y sin embargo cada vez que trato de hacer la transmisión desde ahí tengo inconvenientes y se corta. Así que esperemos que esto no tenga interrupciones. Un abrazo fraterno. Y bueno, la intención no era hablar de el alcalde y su gran amigo travesti. Porque en realidad podría ser entendido, como algunos dijeron, inclusive como un acto de denostación en contra de los homosexuales. Un tuitero que su nick es ranciando. Ayer me tuvo hasta... me obligó a dar sendas de explicaciones por qué yo había ocupado la palabra mostacero. Le expliqué, le dije que no encontraba un equivalente para la palabra mostacero. Porque mostacero se le llama a los tipos, bueno, como dijo el grupo musical Los Picantes, son maricones vestidos de caballero. Se refiere por... dícese mostacero a aquel hombre que se dice esterosexual. Y que sin embargo ha sido a tener relaciones homosexuales. El mostacero por lo general es aquel que se dice activo. Pero también hay mostaceros del rango pasivo, que son por lo general los que visitan a los travestis. Porque los travestis, como usted bien sabe, usted que se viene el estallido, usted es de cuneta, usted es callejero. Usted sabe que los hombres que buscan travestis no están buscando ponérselos a travestis, sino que están buscando que el travesti se lo ponga a ellos. Y es por esa razón de que lo más cotizado para un travesti no es tener buenas tetas, sino que es tener un gran pico. Porque la mayoría de los travestis no son prostitutos homosexuales pasivos, como los trata de presentar la sabiduría popular al menos hipócrita. Sino que el travesti es un homosexual activo y su rol consiste en metérselo a tipos que se sienten muy hombres porque se meten o dejan que se los meta un hombre que es más parecido a una mujer que un hombre. Esa es más o menos la historia, la coartada que se buscan y que se crean ellos mismos. Puta la guay, se pegó la imagen y no escucho a alguien más. No me pueden decir que esto ya no se escucha, pucha que está durando... Bueno, ya que si se hace imposible la transmisión no me va a quedar otra que hacerlo nada más que para el registro. Por favor avíseme que estos inconvenientes se han pulido porque de todas maneras me quita bastante el entusiasmo el saber que estoy hablando solo. Pero aún así este programa se realiza también para las personas que lo escuchan por podcast.cl Patty Gaudi nos dice, ah, en serio, realmente le sorprendió esto que estoy hablando. Sí, es algo muy poco sabido, al menos dentro de la grande masa, porque los tipos que recurren a los travestis no son muy dados a contar este íntimo secreto y existiría una verdadera hermandad y existe mucho interés en resguardar este tipo de información. Porque los tipos finalmente se excusan diciendo que se meten con estos tipos porque son mujeres y lo que harían es actuar como si se tratara de mujeres, pero no es así. Los travestis no cumplen al menos ese rol dentro de la prostitución y eso hace que los travestis sean muy cotizados. Son, como he señalado en reiteradas oportunidades, uno de los objetos de consumo más caros que existen por su escasez es un pico grande y con capacidad de directarse sin directarse el tiempo suficiente como para procurar orgasmo. Y por lo tanto eso hace que, y ojo que el alcalde Udi Popular estaba borracho, así que se lanzó, se tiró, nos dice Semimuerte. Claro que sí, esto es muy típico de homosexuales de armario, de closet, y quizás los peores, los que están más en el closet son aquellos que ni siquiera, ni siquiera ellos mismos se visualizan a sí mismos como homosexuales y por lo tanto se meten con travestis y empiezan con esta historia de que se confundieron. Usted lo habrá escuchado con amigos, con vecinos, con familiares, en todos lados usted ha escuchado esa historia. Del tipo que se confundió, que creyó que era mujer, pero después se dio cuenta de que no era mujer. Bueno, ese tipo de historias por lo general tienen algo que no se cuenta, de que por lo visto nadie interrumpe su actividad amatoria por enterarse de esta cuestión. Por lo general cuentan esta historia estas personas tratando de decir, de embaucarlo a uno, diciendo que salieron arrancando con su ropa por poco del motel. Nunca fue así, se quedaron toda la noche con ellos. Al otro día se besaron hasta que los vinieron a buscar las mucamas, a hacer la cama, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, desayuno continental y de ahí no lo vio nunca más al hombre aquel. Y luego se cuentan esa historia para siempre entre ellos, de que se equivocaron, que se confundieron. Jamás se escuchó mal, así que denle nomás, muchas gracias, Cajo79. Pepito Chicopa nos dice, la imagen no es la mejor, pero se escucha de lujo, muchas gracias. Bueno, eso es lo que pasa con los travestis, así que es muy importante contar estas cosas, porque las que sí no tienen ningún tipo de noticia de esto son las mujeres. Porque las mujeres también se han tragado esta historia machista, de que son los hombres confundidos los que recurren a travestis. Cuando los travestis tienen barrio específico, incluso los travestis tienen a veces más clientela de lo que tienen las mismas prostitutas mujeres, en la calle sobre todo. Y los travestis además cobran alta suma de dinero por su pega, porque como estoy explicando, es una pega que apunta a un público muy específico, y a un público muy exigente. Entonces, esta historia del alcalde de Talca, yo lo vería por ese lado, y hace que sea... Udi Travesaño nos dice, nos dice Amodeo, hace que la historia sea aún más sabrosa y aún mejor esta historia, al menos como lo rotuló Rodrigo Guerra, de que sería un sentido homenaje a Jaime Guzmán. Bueno, pero la intención de este programa no era hablar, no era agotar este tema, que como digo, podría ser un tema frívolo. He reiterado ocasiones, digo, que no existen temas insignificantes, no existen temas frívolos, sino que existen formas frívolas de tratar los temas. El caso del alcalde Udi Popular, sodomizado en la plaza de armas de Talca, no me parece que sea un tema insignificante, pero al ya constar el hecho, ya no podemos hablar algo más, pero ya no podemos hacer un programa basado en eso. Pero sí, y menos hacer un programa basado en eso, habiendo tanto paño que contar con lo que ha pasado con la Fetch, con lo que está pasando con la Usage. Acá hay un discurso que lo voy a tratar de... Oye, ahorra energía, sácate la corbata. No, no me la voy a sacar, porque aquí empieza la campaña de Se Viene el Estallido, para que te dé más sed, ponte la corbata y toma cerveza. Salud. Así que, la corbata no me la saco ni cagando. Además que usted ve que con la pésima calidad de video, ni se va a notar que mi cara se está enrojeciendo y todo eso que usted ha presenciado muchas veces en directo, o gracias a Se Viene el Estallido HD. Bueno, ¿qué es lo que nos importa esta semana? Ha estado plagada de noticias. Está este asunto de Gabriel Boric, que yo tuve la osadía, la impertinencia la semana pasada de tratarlo de Cuico, sin haber dado más detalles. Luego se supo de que esto de que es Cuico Boric se moderó un tanto gracias a que es provinciano. Hay algo con los Cuicos, mire. Hay algo que tiene que ver con los Cuicos. Por ejemplo, los Cuicos son como gringos dentro de Chile. Tienen más o menos ese estatus. Es decir, el gringo que llega inmediatamente ocupa el estatus de un Cuico. Y en el caso de provincia, como está unos escalones más abajo, al menos en esta estratificación cultural que existiría en nuestro país, un país tremendamente segmentado y estratificado, el tipo de provincia nunca podría ser tan Cuico como un hueón de Santiago. Esto no pasa por plata. Esto pasa por otras cosas. Es decir, los tipos de provincias a veces tienen mucho más plata que los hueones de Santiago, pero sin embargo, ser Cuico va mucho más allá de tener o no tener plata. Como hacía la diferencia la semana pasada con Elías Llenas, no estoy hablando, nótese que no estoy hablando de la oligarquía. Es decir, no estoy hablando de la, de la, cuántos son, 200 familias chilenas. Empezamos hace muy poco ex-Cambalache. Y el parecido con el vocero nos dice lo cojano. Bueno, entonces el caso es que el tipo de provincia, al menos visto en Santiago, siempre se lo ve como alguien menesteroso. Alguien en una precaria situación. Por ejemplo, tenemos casos emblemáticos de provincianos que tienen cierto éxito en la capital y son siempre topados con esta, con esta visión un tanto paternalista. Por ejemplo, Julio César Rodríguez es de Hualpén. Ahí hay una manera de decir que el tipo tuvo que, tuvo que ser el salmón que recorrió todo el río, tuvo que remontar todo el río con la corriente en contra para llegar a la capital y a lo Carmela de San Rosendo y triunfar en la capital. Entonces, el hecho de que Gabriel Boric sea puntaerenense le da un aire mítico a Boric. Además, lo limpia de cualquier pelambre por el hecho de las movilizaciones que protagonizaron los magallánicos y que, según algunos, serían las primeras maniobras de esta gran revuelta que ha sido el año 2011. Pero Gabriel Boric no pertenece solamente a este grupo que podríamos llamarlo, lo dijimos de mala manera la semana pasada, cuico, cuico a seca, sino cuico antijotoso, ultrista por el hecho de ser extremadamente dogmático, sistemático, como solamente los cuicos son. Porque los pobres tienen asuntos más importantes que los libros. Los pobres desde siempre tienen asuntos mucho más importantes que sus sistemas intelectuales. Tienen, entre otras cosas, que enfrentarse con la vida. Y la vida te da muchas enseñanzas que los cuicos podrían decir, o los cuicos hegelianos podrían llamar enseñanzas contradictorias. Pero no son contradictorias. Esa complejidad que algunos conocen en la teoría, el pobre la conoce en la cuneta, la conoce en la calle. Y es la vida misma. Son todas esas tonalidades de la vida. Para el pobre las personas 100% buenas no existen. Tampoco existen las personas 100% malas. Pero en el mundo, en este mundo de libro, en este mundo quijotesco del burguesito sobre intelectualizado, sí existen los buenos y los malos, los blancos y los negros. Y eso hace que se construyan sistemas, se construyan, se dejen llevar, o se embriaguen con sistemas teóricos que son absolutos y que solucionan todo. Eso explica la predilección, casi centenaria, del cuicaje chileno por los dogmatismos, sea el dogmatismo social cristiano, por ejemplo, la democracia cristiana, o los dogmatismos varios del marxismo. Eso lo explica, porque el niño rico además es criado siempre como príncipe. El niño rico no es criado como un niño más dentro de la comunidad. El niño rico es aquel que le hacen masajitos en la cara, que le dan flores de Bach, le dan omega 3, para que él desarrolle su cerebro. Si es que el niño está un poco tímido, lo llevan al psicólogo. Si es que el cabro chico sigue tímido, lo llevan al neurólogo. Tienen redes de apoyo, etc. El niño rico es un capital muy importante para su familia y hay mucho juego con ese niñito rico. En cambio, el cabro flight le tocó vivir en un mundo en que no estaba nada hecho para él. No había una cuna, no había un coche, no hubo un baby shower. El cabro flight es el cabro que llegó tarde, mal y nunca en todas las situaciones. Los papás se casaron por culpa de él. Hay atados en la familia, vive de allegados su mamá y su papá, seguramente su madre es madre soltera. El güey es chatado de guacho cuando el chico pasa la época de matrícula y nadie lo ha matriculado porque nadie se acordó que había que matricular al cabro chico. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Hay güeyes que quieren reducir esta güey a simplemente la educación que reciben en los colegios y cuál sería la diferencia entre los colegios. No, esta güey va mucho más allá de los colegios. Esta cuestión tiene que ver simplemente con la diferencia que habría entre el niño hiper deseado y el niño no deseado de Frenton. El niño que es una calamidad para la familia. Entonces, estamos hablando de dos personas que se enfrentan a dos mundos diferentes en un país en donde pueden coexistir estas dos realidades y pueden coexistir a cuadra de distancia por la injusticia que hay en Chile. Entonces tenemos niños que se crían en Zimbabue a cuadra de otros niños que se crían en Finlandia bajo esos estándares. Y esa es la realidad. Entonces, como digo, esta cuestión, esta bola sistemática de los juegos que quise en parte caricaturizar y lo hice de mala fe la semana pasada incluía tanto a las Camila Vallejo como a los Boris como a todos los que estaban ahí como a todos los zurdos como a todos los hiper radicales e intelectuales que existen dentro de las universidades. Universidades que en un país como el nuestro son un lujo, un verdadero lujo porque pensemos en este hijo no deseado que vive de allegado que su padre y su madre no tienen casa pero tampoco su abuelo ni su abuela tienen una casa y por lo tanto viven de arrendatario en una casa o viven en precarias situaciones o la casa siempre está en permanente orden de desalojo, etcétera, etcétera, etcétera y no es porque sean ocupas es porque son pobres. Es muy diferente esta situación y a este joven le pueden pasar los 19, 20 o 21 años de su vida desde que nace sin siquiera ponerse en la cabeza si es que puede entrar a la universidad jamás va a ser una expectativa real así está desegmentado y por el otro lado está el otro niño que a lo Pancho Puelma descuentele usted la cocaína para que no empiece a hacer esa caricatura de Pancho Puelma el padre se debate en que si será un ingeniero o un gran arquitecto sería perfecto y si es un artista qué horror, un bohemio ese es el debate que tiene el padre pero el padre en ningún momento duda de que su hijo vaya a llegar a la educación superior ahí hay algo muy es algo muy propio en nuestra sociedad y por lo tanto tenemos que cargar con eso para hablar de la movilización porque esta movilización estudiantil hay distintos grupos que están movilizándose y hay distintos indignados en esta historia hoy día hablaba con Eugenio Baeza que me tocó estar en la mañana le decía él me explicaba al menos según sus palabras me decía que la mayor cantidad de los desencantados que habían en estas movilizaciones se trataba de clientes inconformes clientes del capitalismo inconformes que estaban buscando que se abrieran brechas en el sistema para poder ingresar ellos a la elite es decir, ellos no están disconformes con que tengamos una sociedad desigualitaria lo que está en la disconformidad de ellos es que ellos no están siendo invitados a esta fiesta o que el lugar en donde se los va a sentar en esta mesa no es el lugar correcto entonces yo le decía al Quieno ya en parte broma y en parte en serio yo le decía así la familia Luxik y los otros grupos económicos del país Horst, Paulman y otros tantos en el país a propósito tenemos que hablar un poco de Paulman porque Paulman salió con esta a propósito de la colusión de los supermercados que se detectó Horst, Paulman dijo una frase hoy día notable dijo que no todos los empresarios somos ladrones así lo dijo Horst, Paulman linda manera de limpiar la imagen diríamos por ahí bueno, el caso es que yo decía ¿qué pasa si los grandes grupos económicos del país que son los que controlan el 95% del PIB le envían un correo electrónico a todos los psicólogos asistentes sociales psicólogos más bien sí, psicólogos más que asistentes sociales a todos los psicólogos a todos los antropólogos a todos los sociólogos algunos licenciados en historia que en este momento están sin pega y les mandan una carta diciéndoles de que estos grupos económicos se comprometen a pagarles un sueldo siempre y cuando no dirijan su esfuerzo a tratar mal el gobierno etcétera, etcétera o simplemente les dieran un trabajo un trabajo en la fundación chupemos la corneta juntos o un travesti para el alcalde de tal o la fundación que usted quiera yo le decía esto también en ánimo de caricatura yo le decía se acaba la movilización de un día para otro en el país se acaba porque así como Gabriel Boric decía que la base de sustentación de la movilización eran los sectores populares que se sentían identificados con la movilización de la FED yo digo todo lo contrario la base de sustentación de la movilización estudiantil son estos grupos de críticos dentro del sistema de estos habitantes de Ñoñoa locaña barrio muy específico porque usted usted vio usted que vive en Chile y no en un lugar paralelo usted vio que en Maipú las manifestaciones por la educación los cacerolazos fueron minoritarios y los lugares donde se estaba protestando en Maipú eran los mejores barrios de Maipú y los que estaban protestando eran las personas más acomodadas de Maipú figúrese el contraste pero sin embargo en los barrios así los históricos que se conocían por las manifestaciones por ejemplo contra la dictadura no había ninguno de esos barrios movilizados por las manifestaciones estudiantiles esta es una cuestión que es muy de tiene mucha equivalencia con el mayo del 68 tiene mucho de niños bien alimentados que se sienten traicionados con una promesa que se les hizo o más bien con una promesa que estaba implícita dentro de la regla del sistema capitalista de que ellos iban a tener un buen pedazo de pastel hicieran lo que hicieran y hoy día se encuentran muchos de ellos porque algunos de ellos como son de buenas familias son bonitos tienen buena pinta porque aquí viene una cuestión de segmentación que la voy a decir porque quizás la semana pasada como bien me dijo Elías Llena se trataba mi discurso quizás un discurso extremadamente visceral y por lo tanto me costó detenerme en todas estas aristas que tiene me encontré en mi tiempo universitario con muchas personas que me decían que ellos no eran que ellos no eran de clase alta de que ellos eran personas de situaciones acomodadas por más que vivieran en Bitacura la reina ellos me decían que no eran de clase alta porque además ellos tenían que pagarse sus gastos dentro de la universidad y que sus padres realizaban grandes esfuerzos para que ellos estudiaran a mí me parecía en verdad me parecía no me parecía una broma de mal gusto lo que ellos me decían pero sopesaba lo que ellos me estaban diciendo con la realidad resulta que todos sabemos que una persona que vive en Bitacura llega con un currículum a trabajos precarios estamos hablando de trabajos precarios escuche bien de trabajos precarios pero sin embargo su currículum dice Bitacura esa persona queda en el trabajo precario y el tipo que vive en Maipú no queda en ese trabajo precario en segundo lugar estos niños que son bien alimentados que hicieron deporte que estaban en colegios que tienen estadios que tienen pista de recortar en el liceo de aplicación ni siquiera teníamos un gimnasio ¿entienden? entonces el hecho de que mis ex compañeros del liceo de aplicación no seamos todos obesos es realmente una cuestión que tendríamos que aplaudirnos a nosotros mismos de todos los esfuerzos que hemos hecho para o que no hayamos muerto de un infarto estamos hablando de cabros que tenían estadios dentro del colegio ¿cachai? estadios estadios no una cancha estadios entonces normal de que sean altos que sean saludables que tengan buena pinta como se diría que una pinta como un tanto europea bueno esos cuiquitos los contratan para usted véalo bien los contratan para que sean garzones de bares alternativos de restaurantes etcétera al chileno más morenito o patas cortas o más gorditos no lo contratan para ese tipo de actividades muy está estudiando en la misma universidad de ellos entonces cuando ellos dicen no es que nosotros somos estudiantes y nosotros somos sacrificados claro es que es muy distinto sacrificarse por un sueldo de 400 lucas mensuales de garzón en que trabajan part time a sacrificarse en una pega de empaquetador por menos del sueldo mínimo y que ese tiempo part time no le alcanza ni siquiera para pagar unas zapatillas de lona y andar corriendo para colarse por el pasillo del medio de una transantiago son cosas bastante diferentes entonces de parte del que está abajo le parece le parece en realidad como no lo ha racionalizado mucho no existe tanto resentimiento pero sin embargo para los que le hemos dado vuelta a este rizo nos parece una actitud hay que ser bien cara y raja cuando están niñitas bonitas porque la Camila Vallejo no es una sola de las niñitas bonitas está lleno de niñitas bonitas cuicas y esas niñitas cuicas trabajan por lo general en ese tipo de pegas pegas para niñas bonitas trabajan en tiendas de ropa tiendas de música o de garzona no tiene el acceso a esa pega la chilenita la que vive en la pintana patitas cortas esa niña tendría que trabajar de empleada doméstica para pagar su universidad o pagar sus gastos no estamos en la misma situación no estamos en el mismo país no tenemos el mismo conflicto aunque estemos siendo explotados la explotación es muy diferente uno recibe una explotación de primer mundo y el otro recibe una explotación de tercer mundo esa cuestión es muy importante entonces cuando cuando Gabriel Boric dice que la base de sustentación política es la gente yo creo que él tiene un concepto de gente no sé si me parece distinto al mío o quizá me parece completamente adecuado a lo que entiendo por la gente porque para mí gente es ese vocablo de mierda que inventó el concertacionismo es decir cuando hablan de gente están hablando de algo muy distinto al pueblo Boric lo dice con total desenfado habla de la gente y dice cuando la gente nos apoya la base de sustentación estaría en la gente yo decididamente diría sí en realidad está hablando de la gente o piensen ustedes que los mismos cuicos hasta hace muy poco tiempo atrás era usual que los tipos dijeran él es un tipo gente de ellos están hablando es decir están hablando de ellos no están hablando de nosotros no están hablando del pueblo ni siquiera vamos a decir el bajo pueblo digo no están hablando del pueblo entonces como decía si es que los grupos económicos los grandes grupos económicos le dan salidas laborales a los que hoy día se sienten traicionados por el sistema capitalista yo creo que se termina la radicalidad de un día para otro y sobre todo esa radicalidad explosiva hiper incendiaria que tienen algunos dogmáticos niñitos que han tenido tiempo niñitos que tienen suscripción al loma al ciudadano al lemón diplomatique y que el domingo le leen el mercurio al papá que también está suscrito al mercurio son cabros informados tienen otra manera de pensar y tienen tiempo escúchelo bien tienen tiempo en su pieza no tienen tele ese es el perfil de los estudiantes que serían la base de sustentación del movimiento que es lo que ocurriría si se bajaran todo aquello esto que estoy mencionando este target este target de los alumnos que por lo general estudian en carreras de humanidades cada día más estudian derecho específicamente en la universidad de Chile o en la universidad central ahí más o menos se congregan porque en la otra universidad la escuela de derecho son fachas 100% en estas otras no son más cuicas pero picadas progres el caso es que si se salieran estos grupos del movimiento estudiantil lo que quedarían serían los mismos los mismos patipelados de siempre los mismos patipelados del 2001 del 2003 del 2006 los mismos patipelados de siempre y quedarían nuevamente enfrentados por ejemplo desde profesores hacia abajo es decir estaríamos hablando de que las manifestaciones iba a decir iba a decir se depondría la toma de la universidad de Chile y nuevamente tendríamos toma exclusivamente en el pedagógico o en la USACH y miren ya se depuso la toma de la universidad de Chile es decir hace dos días atrás Gabriel Boric hay algunos que en los muros se han dedicado a diseminar esta idea falsa de no nos preocupemos de los dirigentes ¿cómo no nos vamos a preocupar de los dirigentes? si los dirigentes están justamente con las tenazas tienen algunas tenazas y esas tenazas las ocupan con total efectividad no estoy diciendo que tengan el sartén completo del mango pero si mantienen algunas bastante más atribuciones en las que les fueron específicamente delegadas y la usan con total discrecionalidad la utilizan al gusto de ellos entonces se depone la toma en la casa central de la universidad de Chile a uno le da para pensar si es que vamos a volver a ver esa postal de ese lienzo gigante colgando por la universidad de Chile que por fin la sentimos propia por fin pudimos mucho entrar al salón de honor de la universidad de Chile y sentirnos en ese lugar como en casa si es que volverá eso porque que es lo que ha dicho este dirigente que es Gabriel Boric ha dicho que a él no le parecen las marchas porque le parece que es una liturgia le parece que es una fetichización y yo me pregunto cuando él dice fetichización ¿cuántos de los que están movilizados pueden entenderlo? yo lo entiendo lo entiendo perfectamente cuando él dice fetichización y de hecho cuando lo dije yo suscribí 100% sus palabras porque es una crítica que veníamos haciendo mucho que el tema del marchismo se había transformado en un rito yo no estoy ahora así a los Hinspeter que vuelvan los 80 no estoy diciendo que vuelvan las marchas pero si estoy diciendo algo cada vez que yo critiqué la fetichización de las marchas agregué algo que Boric no agregó agregué algo porque era lo fundamental y algo que Boric omitió dije pero lamentablemente estas movilizaciones al ser espontáneas ninguno de nosotros está en condiciones de empezar a decir a subirse en un púlpito cuáles son las maneras correctas o incorrectas de movilizarse esto es lo mismo que pasa por ejemplo con la gratuidad de la educación lo hemos conversado en este programa y lo hemos conversado con un montón de otras personas y nos parece que en gran parte por ejemplo Conchicoma que vive en Buenos Aires el es testigo de que ese tema de la universidad no arancelada hay bastante pelotudez en ese concepto y no hay mucho avance sin embargo se transformó en un reclamo sentido de todas las bases entonces en ese momento la pregunta es tú te vas a ir a hacer el papel del hiper dogmático con tus propios dogmas el sistemático el riguroso el purista de la revolución o simplemente te vas a sentir en este grupo mayoritario y vas a decir bueno aquí aquí el chile se dividió en dos grupos por un lado los hueones que están con piñera y defienden el lucro en la educación defienden que vendan a su madre y arrendan a su hermana etcétera etcétera y por este otro lado habrían cabros que lo que están buscando es la gratuidad de la educación independiente si eso nos lleva al paraíso o al infierno pero son los dos bandos y este grupo que se apertrechó en esto de la gratuidad de la educación nacionalización del cobre reforma tributaria etcétera etcétera que se apertrechó en esta idea y por lo tanto no va a variar esta idea no van a cambiar por más que lleguen aquí grupos técnicos y lleguen expertos iluminados a tratar de hacernos cambiar de parecer esto que no cambió no lo vamos a cambiar nosotros tampoco de la noche a la mañana desde arriba diciendo oye ¿sabéis qué? se acabó el tiempo de las tomas vamos a poner la toma simbólica que queda en la Universidad de Chile en la Casa Central porque la demás ya se había depuesto y el próximo año no va a ser de toma porque también lo dijo Gabriel Boric en ese dos días miren podemos hablar largo y tendido si esta guada significa un avance o un retroceso para para ser para tratar de ser justo al menos con lo que está diciendo Boric la la otra opción que nos ofrece este menú era seguir con el vallejismo y el vallejismo ¿qué implicaba? el el partido comunista no es que no es que no es que solamente sea un tema de su relación insectosa con la concertación no es solamente ese el tema es un tema mucho más complejo que ese significa que el partido comunista lleva por lo menos cuatro meses cuatro meses estirando el pago de los cheques está así como cambiando los cheques pagando con efectivo estirando la cuerda casi hasta cortarla porque el partido comunista tiene un negocio con la concertación que se llaman elecciones municipales ese es el negocio que tienen ahora no movimiento estudiantil tú no podías tener una movilización estudiantil que al mismo tiempo fuera una una elección una campaña electoral municipal decir una una hueá híbrida entre campaña electoral municipal pro concertacionista sin decirlo y movilización estudiantil no podía hacerlo bueno eso es lo que apostó el partido comunista y hemos visto como ha perdido entonces este otro grupo que 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 podríamos llamarlo que no solo lo ha bautizado Bofill como lo ultra y a los cuales yo quiero bautizarlo esta noche como los los ultra like son como son como esos ken ultra like porque el este este ultimo que nos están ofreciendo eh es sumamente débil y es sumamente ambiguo este ultimo que nos están ofreciendo es decir si fuera un ultimo de verdad por último podríamos estar conversando pero si si usted lo analiza se toma su tiempo para analizar este ultimo se da cuenta que es bastante superficial el problema es que el jotosismo no nos dejó una alternativa porque no podíamos en realidad tolerar como movimiento de que el año 2012 fuera el año de Camila Vallejo la política con mayor futuro de la mano de Bachelet paseándose por Chile tratando de limpiar las heridas que había dejado Bachelet en el camino y los muertos y también los muertos que dejó en el camino eso no nos podíamos prestar para eso ahora lo van a hacer los comunistas a su costo así como lo están haciendo en Valparaíso de que presentaron una lista conjunta con la concertación para el centro de alumnos para la federación estoy diciendo que son ultra like porque porque este grupo que digamos la mentalidad así como cuando hablamos de las mentalidades que existían en la política chilena la mentalidad que hay en estos grupos es una mentalidad movimentaria como la llamó el profesor Jota vinculada a Pablo Freire pero como lo dije lo hice en mi apuesta la semana pasada está vinculada más que con Pablo Freire está vinculada con Carlos Pérez Soto ese ese vendría a ser el maestro sin discípulos que está jugando su partida en este momento pensemos que en la Universidad de Chile los alumnos organizados consiguieron de que Carlos Pérez Soto le hiciera clase de filosofía del derecho yo considero una impertinencia y una falta de respeto tremenda a esa facultad de derecho usted me dirá han habido faltas de respeto peores como cuando llegaron los gorilas a imponer sus profesores en los 80 y en los 70 sí de acuerdo pero yo yo sé me consta de que Carlos Pérez Soto no tiene idea de derecho y por lo tanto menos va a saber de filosofía del derecho hay claro muchos se confundieron de que Carlos Pérez como era uno de los grandes promotores del libro filosofía del derecho de Hegel tenía alguna idea de lo que es la filosofía del derecho o la filosofía del derecho no estoy diciendo tampoco que las escuelas de derecho tengan que enseñar necesariamente filosofía del derecho liberal pero me parece que Carlos Pérez no es alguien competente como para educar a un alumno de quinto año de la escuela de derecho de la Universidad de Chile sin embargo lo ha hecho por distintas generaciones y hoy día estamos viendo los frutos estamos viendo de que de aquí de esa escuela de derechos donde han surgido estos grupos estos grupos que son tremendamente radicales en lo semántico ¿y por qué son radicales en lo semántico? porque la filosofía de Carlos Pérez está completamente cindida de la realidad y por lo tanto es posible hacer filosofía radical al mismo tiempo y hacer una política completamente entreguista sin ningún tipo de conflicto al menos un conflicto es decir como el dogma se plantea en un mundo irreal tú podías hacer una política completamente posibilista y ese es el problema ese es el problema lo que estamos viendo acá son personas que están me parece Bóric ha dicho en reiteradas oportunidades nosotros estamos con vocación de poder yo lo voy a decir de otra manera son personas sedientas de poder son personas que necesitan el poder bajo cualquier otra consideración y eso lo hace muy peligroso los del partido comunista son personas recuerdo haber estado en la casa de un político hace muchos años atrás cuando muera voy a voy a decir quién es y imagino que le queda poco a ese viejo y él una vez me dijo el partido comunista me dijo bueno que qué vamos a decir en contra del partido comunista si son personas que trabajan tanto y por nada me lo dijo imagínense con esa frialdad y la verdad que ahí uno se daba cuenta del concepto el concepto que tienen los políticos de estas personas que son comprometidas con un fin pero están haciendo algo que no los lleva a ninguna parte entonces dijo son personas que trabajan tanto que luchan tanto y por nada bueno el caso de estos grupos que son de izquierda que son de una izquierda y nótese la esta esta nota al pie son de una izquierda pequeño burguesa burguesita estos grupos de izquierda son todo anti PC y son deportivamente anti PC yo en reiterada oportunidad he señalado sin ningún tipo de tapujos mis críticas que tengo al partido comunista pero no puedo decir que el partido comunista es un grupo de hueones oportunistas no lo puedo decir lo que puedo decir es que están equivocados pero este otro grupo a mi me parece bastante peligroso porque aquí hay muchos hueones oportunistas muchos hueones oportunistas solamente veamos como de repente algunos hueones de la zurda terminaron apoyando a Marco Enrique Gumusio es decir quizá el monumento el monumento el buque insignia del oportunismo en la política nacional quizá el acto de más sucio oportunismo que hemos visto en la política nacional y estos mismos grupos porque son de la misma fuente vienen con el mismo vuelito terminaron los zurdos apoyando a Marco Enrique Dominami y vieron comunicados de prensa posteaban en Facebook en Terminales tratando de rizar el rizo tratando de cuadrar el círculo hueón sin que vaya a cuadrar con eso miren hay acá algo con este grupo de estos Ken Ultralight que es digno de atención yo no estoy chaqueteando aquí por chaquetear estamos hablando entre 36 personas adultas y por lo tanto estamos hablando de política y podemos decirnos las cosas por su nombre que es lo que que es lo que veo acá en esta situación bueno por un lado esto que estoy diciendo esa vocación de poder por otro lado estas señales erráticas de decir bueno la fetichización de las marchas sin proponer una solución y tampoco decir que esto no les corresponde a ellos decirlo que es la delegada o competencia a los dirigentes de la FEC para decir que no se hacen más marchas o para decir que las toma no son una movilización legítima ¿quién le ha dado competencia a ellos para que eliminen la palabra gratuidad de cualquier discurso que den nadie bueno que es lo que pasa acá dentro de este discurso de estos grupos está el hablar cual meo cual Marco Enrique Cumusio que los partidos políticos se agotaron se terminaron los partidos políticos esto suena muy 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 parecido a se acabaron los grandes relatos se acabaron la utopía como usted se dará cuenta suena bastante bastante demasiado Fukuyama se acabaron los partidos políticos ahora no existen partidos políticos resulta que ahora lo que mandan son las organizaciones sociales bueno ¿cuáles son sus ejemplos que tiene? es decir ¿tiene algún ejemplo válido en el planeta en donde eso haya funcionado? usted me dirá Bolivia ya pero pero Bolivia lo que pasó fue que un movimiento social que fue el movimiento destinado a la nacionalización del agua luego se transformó en algo que claramente a todas luces es un partido político es un partido político porque de otra manera no se entiende lo que ha realizado en Bolivia hasta el día de hoy usted me dirá es que no lo podemos llamar partido político porque existe una pluralidad dentro de ello bueno pluralidad y toda la hueá es partido político existen un montón de partidos instrumentales y existen un montón de partidos que han adecuado fórmulas similares a lo que sería una federación lo que ocurre con esta con esta fórmula que ellos están diciendo en primer lugar estamos en contra de los partidos políticos porque estamos en contra de principio con los partidos políticos hay un problema grave porque una cosa es estar en contra del partido comunista del PPD del PS de la concertación de toda esta basura y otra cosa muy diferente es decir que no vamos a hacer partidos políticos y sin embargo vamos a seguir haciendo política centralista y una política con vocación de poder que necesariamente termina siendo poder electoral por otro lado están diciendo de que el antagonismo a la sociedad requiere una orgánica otra cosa que está diciendo Boric y no es menor y uno se hace la siguiente pregunta ¿acaso las personas no pueden simplemente actuar como un poder negativo? ¿acaso simplemente no pueden tratar de forzar al poder simplemente oponiéndose a los gobiernos y a los estados? ¿por qué razón tendrían que involucrarse en el gobierno y en el estado las personas que están disconformes con él? habría que hacerse esa pregunta pero bueno Boric por lo visto y su grupo ya este asunto lo discutieron lo tienen más que conversado y por lo tanto aquí lo que hace falta es una orgánica entonces aquí viene el otro tema entonces uno entraría en una discusión en un intento de elaborar un concepto histórico de lo que sería este grupo y lo que pretende y uno necesariamente haría analogías con otros momentos históricos y uno diría ¿saben qué? esto me parece esto me suena a la conformación del MIR no estoy hablando del MIR cuando ya se transforma decididamente en un órgano guibarista sino que estoy hablando del MIR en su conformación original estoy diciendo el MIR que se constituye con grupos muy diversos y que se entienden a ellos como una organización dedicada a potenciar la movilización y un grupo dedicado a la acción que es como se constituye el MIR y eso explica de que existieran tanto estos grupos que han sido criticados por ser burgueses extremadamente mesiánicos con otros grupos que venían del sindicalismo hasta otros grupos que venían del social cristianismo estaba metido hasta Clotario Blé en la primera foto del MIR al menos cuando se conformó entonces uno diría este grupo de organizaciones sociales que se juntan para luchar mejor me huele a MIR pero resulta que el MIR no se constituyó en función de que la fecha haya ganado una elección de la federación y haya tratado de decir que quería avanzar en la movilización y empieza a fabricar organizaciones sociales porque ya como no existen empieza a fabricarlas para darle cierta legitimidad de un grupo movimentario es que ese es el problema es que ese es el problema ¿cuáles son las organizaciones sociales que hay en Chile? claramente hace falta aquí un controlador para que ponga música porque sería el momento adecuado para ir a una pausa musical para que a la vuelta conversáramos oye ¿y cuáles son las organizaciones sociales que hay hoy día? cuando está diciendo Gabriel Boric no, ¿sabes qué? nosotros nos vamos a hacer los partidos políticos no nos vamos a preocupar de los partidos políticos sino lo que nos vamos a preocupar es de juntarnos con otras organizaciones con otras organizaciones sociales pero esas organizaciones sociales resulta escuche bien esas organizaciones sociales no no son el colegio de profesores la CUT ni ni el partido comunista que es un partido político no lo son entonces lamentablemente con todos los reparos que uno haga de la CUT y del colegio de profesores y de los grupos que ha administrado ha liderado y ha conservado el partido comunista son las únicas que tenemos no tenemos otros grupos organizados usted va a decir ah, la Federación de Pobladores de Chile sí, que está tratando de armar hace bastante Lautaro Huanca tratando de armar no estamos hablando de que hay un montón de organizaciones que van a confluir en una gran asamblea y vamos a sacar algo nuevo que va a ser una coordinación en estas organizaciones no ¿qué organizaciones me va a hablar usted? me va a hablar de las organizaciones de esas organizaciones a lo rendón en donde hay 65 organizaciones y 42 pelagatos en que cada huevón es presidente y vicepresidente de dos, tres fundaciones y que están todos emparentados son primos, sobrinos o marido, mujer de esas organizaciones están hablando o vamos a hablar de la ONG nuevamente la ONG que financia a la CIA a beneficio de ellos o la comunidad económica europea ¿de qué hueá estamos hablando cuando decimos organizaciones sociales? vamos a decir bueno, Lorena Fríez que viene de la Corporación Humanas una excelente abogada de derechos humanos y que porque Bachelet la colocó ahí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y le dio un cargo prácticamente vitalicio inamovible hace una pega así como se demora un año y medio en darse cuenta que hay violación a los derechos humanos en el gobierno de Piñera ese tipo de organizaciones necesitamos esas son las que van a cambiar al país la juega ahí no hay ningún cambio ahí lo que hay hay justamente una manera de ponerse máscara una manera de transvestirse ya que estamos hablando de nuestro querido auditor de Talca el alcalde de Talca oye para los que están hueleando por el chat le decimos que el alcalde de Talca no se llama Pelayo Vera no es Pelayo Vera vamos a confirmar el nombre del alcalde de Talca y de que organizaciones sociales están hablando de estos grupos que se van a trasvestir ahora de estos otros hueones que vienen de los mismos partidos políticos que todos conocemos de los mismos partidos políticos que son todos los hueones intrínsecamente PPD son hueones por definición por defecto PPD conceptacionista y que a lo mejor algún día fueron del PC como por ejemplo Rendón o Rolando Jiménez estamos hablando de ello cuando estamos hablando confluencia de organizaciones sociales estamos hablando de la organización del patrimonio de Santiago del viejo culiado hueón ese del Patricio Germán que escribe una hueá tiene una organización que se llama Defendamos la Ciudad y que anda preocupado hueón si es que le cambian el color o no hueón a un edificio hueón vamos a esas son las organizaciones sociales dígame usted esas son las organizaciones sociales en las que está hablando y vamos a decir puta sabes que vamos a sacar de aquí a la CUT vamos a sacar acá al Colegio de Profesores y vamos a poner Defendamos la Ciudad hueón y vamos a poner Greenpeace y Amistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras ya y quien más hueón cinco hueones de la CIA más que hicieron otra ONG otra ONG salvemos a Obama no es ahí el problema por favor por favor hablemos con claridad hacia donde estamos yendo si es que si es que tuviéramos miles de organizaciones sociales podríamos decir ¿saben qué? vamos a organizarnos desde las organizaciones sociales y vamos a tratar de generar una confederación de organizaciones sociales para protestar mejor y para sumar obviamente cada uno y no restarse mutuamente en cuanto a poder para aceptar golpes decisivos al sistema pero no no se está haciendo eso lo que se está haciendo es constituir se están sentando las bases para constituir un partido político y un partido político que no intenta su vocación de poder no es ganar las próximas elecciones municipales y por eso que están tan abstencionistas estas niñas por eso están tan abstencionistas porque su visión es a largo plazo su visión es justamente hegemónica su visión es sustituir a la concertación como el elemento aglutinador bueno eso es lo que están haciendo usted me dirá ah entonces Carlos Pérez no hizo tan mala educación por lo visto sí y no el fraude está que Carlos Pérez dice ser un tipo de izquierda porque esto que están haciendo no es de izquierda que no me digan que esto es de izquierda porque lo que están tratando de hacer es parchar y remendar este mismo sistema este mismo sistema lo están lo están remendando por lado y lado y un sistema que ellos mismos en su discurso en su discurso afiebrado reiteran de que no tiene solución posible que este sistema no tiene ninguna vuelta y al mismo tiempo están creando justamente esa cápsula esa cápsula ese vivero están creando justamente la arca de Noé para cuando esta agua se inunde se mantengan los mismos hueones de siempre a flote y haciendo lo mismo eso me parece que es importante en cambio las fuerzas que existen acá las fuerzas que tiene este movimiento que es claramente antisistémico las fuerzas tectónicas de este movimiento son no están a favor de tratar de parchar esto no están en esa en esa línea como dije como he dicho en reiteradas oportunidades en este movimiento existe una lucha de clases una lucha de clases que mientras antes logremos detectarla asumirla antes vamos a poder vamos a poder neutralizar esta lucha de clases o vamos a poder decidir la lucha a favor de lo que sería aquellos que queremos la transformación radical del país que estamos viviendo que me parece que es la gran mayoría de los que están manifestándose en cambio hay otro grupo hay otro grupo que lo que busca con esto es conseguir la legitimidad suficiente como para hacer el relevo de la actual clase dirigente y decir que ellos son los verdaderos indicados para hacer esas reformas que Piñera se niega a hacer termino con esto Gabriel Boric ¿qué nos dice en su discurso? le hemos dicho en reiteradas oportunidades a Piñera de que haga esta reforma y Piñera se ha negado a realizar esta reforma ¿desde qué mierda de teoría están hablando estos huevos? ¿cómo se le ocurre en qué segundo de estupidez se le ocurre pensar que un gobierno de derecha tan de derecha tan asumido dogmáticamente de derecha como el que tenemos nosotros va a ser oído de una propuesta que significa prácticamente la rendición incondicional lo que tendría que proponerse una dirigencia si es que tuviera que hacer algo es cómo conseguimos que ese gobierno se rinda incondicionalmente ante nosotros no el estar diciendo oye yo no entiendo a Lombartito yo no entiendo por qué este gobierno no acepta nuestra propuesta es como decir oye ¿saben qué? yo no entiendo por qué los bancos no cierran sus puertas yo no entiendo por qué no salen los millonarios a repartir billetes a las calles están diciendo eso es decir están exigiéndole al poder que actúe contra sí mismo y contra sus propios intereses entonces aquí esto me parece un juego abajo alguien decía bueno ¿cuál es tu obsesión respecto a los juegos? lo que pasa muchachos lo que pasa queridos amigos los 35 amigos mayores de edad que estamos conversando esta hueá ¿saben lo que pasa? que esta es una lucha entre pijes esta es una lucha intraoligárquica en la calle cuando hay una movilización hay una lucha de clases sin embargo cada vez que existe esta hueá se muestra por la TV se logra ordenar un poquito la hueá lo que asistimos es una una de las tantas luchas intraoligárquicas que hemos presenciado en la sociedad chilena lucha en que en que a veces algunos hueones cuicos que no tienen cabida en el sistema capitalista tal cual está se sienten desencantados porque ellos querían ser gerentes y ahora lo único que pueden ser es supervisores y eso genera un resentimiento desde ese segmento de cuicos que se sienten desplazados e intentan pelear la hueá arriba y empiezan a tratar de luchar contra su propia familia y contra su propio grupo contra ellos mismos eso lo hemos visto en cuantas ocasiones en este país lo hemos visto en cuantas ocasiones en cualquier republiqueta como la que nosotros vivimos lucha intraoligárquica finalizo con esto y es lo que decía Horst Paulman no todos los empresarios somos ladrones lo estoy diciendo porque ahora estoy con corbata entonces ya puedo decir que estoy dentro de ese grupo claro estoy dentro de los empresarios que no me saco la corbata pero el caso es el siguiente el caso es el siguiente en este momento el sistema capitalista no es capaz ni siquiera de darle una vida modesta a los propios capitalistas usted dirá no es que viven de muchas riquezas sí pero viven de muchas riquezas y cada vez menos acuérdese de todas esas reducciones de personal que hacen cada día son menos cada día las utilidades son inferiores usted me va a decir la utilidad de los bancos son muchísimas sí pero ve usted como están coludidos acá como ahora ahora alguien abrió la caja Pandora y se está viendo como estos hueones estaban ganando plata a través de falsificar estados contables no porque la economía chilena fuera tan próspera como nos estaban diciendo entonces como la torta repartir no crece cada día más los tipos que provienen de esa clase social se van a encontrar con puertas cerradas y van a ser desempleados desempleados no solamente con título no solamente desempleados con título sino que también escuche bien desempleados con nombre y apellido esos son los hueones peligrosos esos son los hueones que luego se organizan y se hacen más radicales que nadie y mandan a los pobres a matarse entre sí entonces escuche bien vea lea 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 así 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 se han fraguado la mayor cantidad de los baños de sangre en la historia de la humanidad tipos que vienen de la aristocracia y que se sienten excluidos y traicionados por la propia aristocracia así que el tema de estar hablando piges proletarizados como nos dice Osorio así que el tema de hablar de los cuicos no es solamente una caricatura no es solamente hablar desde un resentimiento no es solamente hablar aquí desde la maldad es para que nosotros entendamos de que de que así como tenemos tenemos a miles incluso a millones de personas movilizándose no tenemos podríamos asumir este desafío que que dice Gabriel Boric de que deberíamos tener quizá una orgánica que que para para que pudiéramos luchar mejor pero en esa orgánica no están estos piges desencantados eso es lo que eso es lo que yo exigiría y mi impresión es que estos piges desencantados no consiguen masividad con sus convocatorias porque justamente las personas no les creen no les compran y por eso existe tanta tanta tanto tanto está tan arraigado este discurso que se podría decir caricaturísticamente caricature caricaturescamente apolítico este apoliticismo estilo que se vayan todos que no quede ni uno solo esto porque las nuevas caritas que aparecen no están preocupadas en la emancipación del pueblo chileno no son recabarren no no lo son sino que lo que están preocupados es de crear un relevo de la concertación y estos tipos están diciendo por mientras aprietan los dientes están apelando al abstencionismo pero para seguir haciéndole daño a la concertación no porque en realidad consideren sinceramente de que las elecciones no tienen ningún sentido porque si consideraran que seriamente las elecciones no tienen ningún sentido no estarían trabajando para los cinco años más que lo están haciendo estos tipos no están trabajando escuche bien para 40 años más pero si están trabajando para 5 o 10 años más y vienen trabajando por lo menos desde hace 15 así que ojo con eso y yo creo que eso era digamos lo que me quedó atosicado la semana pasada y creo que con lo mismo que ha dicho Boric esta semana con lo mismo que ha sucedido con con la misma elección en la en la USACH que son cuentas que está pagando el Partido Comunista desde el año 2006 yo creo que con esto yo creo que ya como más o menos estamos ordenando esto y vamos a poder hacer aquello que muchos han solicitado auditores constantes se viene el estallido de hacer un programa de resumen de lo que ha sido el año 2011 un año bastante duro así como decía Eric Osborne respecto al siglo XX que existiría un siglo XIX largo y un siglo XX corto porque según Osborne el siglo XX empezaría en en la Primera Guerra Mundial y terminaría en la caída del Muro de Berlín eso sería el siglo XX yo también diría que el 2011 está terminando esto mismo es parte del 2011 si esto mismo estuviera sucediendo en septiembre también estaría terminando el 2011 porque me parece que está terminando un ciclo pero este ciclo no comenzó en enero de 2011 este ciclo comenzó empezó con las manifestaciones con la huelga de los mapuches el año pasado este 2011 ha sido un 2010-2011 muy largo y bien vale hacer un recuento de eso estamos viendo hoy día la pelea intralogárquica a todo nivel estamos viendo como el abogado pro-mapuche por excelencia Jaime Magariaga fue acusado por la familia de Cachileo Cachileo Quezada de estar trabajando para el Ministerio del Interior vemos a Saba Chaguán del Ministerio Público enfrentado con Ginspeter hoy día se hicieron el último desaire el último desprecio tenemos a Milton Juica en la historia se metió a FUN oiga tenemos tenemos realmente perfectamente todos los elementos como para decir que se está terminando un largo año que comenzó como en mayo de 2010 un largo año en donde estaban en donde tenían si usted bien recuerda tenían presos a Hacer Luz Arraga unos mapuches comenzaron una huelga y habían tomado presos a Saif Khan un ciudadano pakistaní pasaron unos meses y vino el caso Broma desde ahí no hemos parado esto no ha cambiado nada no hemos tenido vacaciones así que sería bueno como les decía en el programa que quizás sea el último del año cronológico pero al mismo tiempo hacer un programa tranquilo para que podamos hablar de lo que ha sido este 2010-2011 largo y comencemos unas vacaciones nos propongamos descansar desde estas vacaciones porque el próximo año el próximo año es el año decisivo lo que se nos viene el próximo año va a ser duro esto se viene el estallido voy a hacer una breve pausa y vuelvo enseguida para capturar algunas preguntas dice ese mostacero aquel hombre que se dice hombre heterosexual aquel hombre que se dice heterosexual y que sin embargo ha sido a tener relaciones homosexuales el mostacero por lo general es aquel que se dice activo pero también hay mostaceros del rango pasivo que son por lo general los que visitan a los travestis porque los travestis como usted bien sabe usted se viene el estallido usted es de cuneta usted es callejero usted sabe que los hombres que buscan travestis no están buscando ponérselo a los travestis sino que están buscando que el travesti se lo ponga a ellos y es por esa razón de que lo más cotizado para un travesti no es tener buenas tetas sino que es tener un gran pico porque la mayoría de los travestis no son prostitutos homosexuales pasivo como los trata de presentar la la sabiduría popular al menos hipócrita sino que el travesti es un homosexual activo y su rol consiste en metérselo a tipos que se sienten muy hombres porque se meten o dejan que se los meta un hombre que es más parecido a una mujer que un hombre esa es más o menos la historia la coartada que se que se buscan y que se crean ellos mismos puta la guay se pegó la imagen y no escucho a alguien más no me pueden decir que esto ya no se escucha pucha que está durando si bueno ya que si se hace imposible la transmisión no me va a quedar otra que hacerlo nada más que para el registro por favor avíseme que esta estos inconvenientes sean pulidos porque de todas maneras me quita bastante el entusiasmo el saber que estoy hablando solo pero aún así este programa se realiza también para las personas que lo escuchan por podcast en punto CL pati gaudi nos dice ah en serio realmente le sorprendió esto que estoy hablando si es algo es algo muy poco sabido al menos dentro de la grande masa porque los tipos que recurren a los travestis no son muy dados a contar este íntimo secreto y existiría una verdadera hermandad y existe mucho interés en resguardar este tipo de información porque lo el la lo lo los tipos finalmente se excusan diciendo que se meten con estos tipos porque son mujeres y lo que harían es actuar como si se tratara de mujeres pero no es así los travestis no cumplen al menos ese rol dentro de la prostitución y eso hace que los travestis sean muy cotizados son como he señalado en reiterada oportunidades uno de los objetos de consumo más caros que existen por su escasez es un pico grande y con capacidad de directarse sin directarse el tiempo suficiente como para procurar orgasmo y por lo tanto eso hace que y ojo que el alcalde Udi Popular estaba borracho así que se lanzó se tiró nos dice Semimuerte claro que sí esto es muy típico de de homosexuales de de armario de closet que y quizás los peores los que están más en el closet son aquellos que ni siquiera ni siquiera ellos mismos se visualizan a sí mismos como homosexuales y por lo tanto se meten con travestis y empiezan con esta historia de que se confundieron usted usted lo habrá escuchado con amigos con vecinos con familiares con en todos lados usted ha escuchado esa historia del tipo que se confundió que creyó que era mujer pero después se dio cuenta de que no era mujer bueno ese tipo de historia por lo general tienen algo que no no se cuenta de que por lo visto nadie interrumpe su actividad amatoria por enterarse de esta cuestión por lo general cuentan esta historia estas personas tratando de decir de embaucarlo batado mierda nos dice Daniel Rojo 68 atención Houston ya no tenemos problemas se escucha y se ve en 3D un abrazo a todos oye tómate tu tiempo si es necesario mañana no se trabaja nos dice Daniel Rojo el problema es que mañana me toca aparearme así que no voy a poder estar disponible se ve y se escucha un abrazo nuevamente disculpen por esta interrupción hubo que cambiar de computadora estoy transmitiendo desde el computador que tengo los problemas que usted ya ha escuchado si escucha este programa por el podcaster ya se habrá dado cuenta que en reiteradas ocasiones el sonido ha sido registrado en forma entrecortada es culpa de este computador que tuve que prender para transmitir desde este computador es donde se hace este registro y queda entrecortado pero nunca he tenido problemas con este computador para la transmisión así que recurrí a este computador para salvar la pana con el otro computador no tengo problema en el otro y sin embargo cada vez que trato de hacer la transmisión desde ahí tengo inconvenientes y se corta así que esperemos que esto no tenga interrupciones un abrazo fraterno y bueno la intención no era la intención no era hablar de el alcalde y su gran amigo travesti porque en realidad podría ser entendido como algunos dijeron inclusive como un acto de denostación en contra de los homosexuales un tuitero que su nick es ranciando ayer me tuvo hasta me obligó a dar sendas de explicaciones porque yo había ocupado la palabra mostacero le expliqué le dije que no encontraba un equivalente para la palabra mostacero porque mostacero se le llama a los a los tipos como bueno como dijo el grupo musical los picantes son maricones vestidos de caballero se refiere diciendo que salieron arrancando con su ropa por poco el motel nunca fue así se quedaron toda la noche con ellos al otro día se besaron hasta hasta que los vinieron a buscar las mucamas a hacer la cama 10 de la mañana 10 y media de la mañana desayuno continental y de ahí no lo vio nunca más al hombre aquel y luego se cuentan esa historia para siempre entre ellos de que se equivocaron que se confundieron jamás se escuchó mal así que denle nomás muchas gracias Cajo79 Pepito Chicoma nos dice la imagen no es la mejor pero se escucha de lujo muchas gracias bueno eso eso es lo que pasa con los travestis así que una buena es muy importante contar estas cosas porque las que si no tienen ningún tipo de noticia de esto son las mujeres porque las mujeres también se han tragado esta historia machista de que son los hombres confundidos los que recurren a travestis cuando los travestis tienen barrio específico incluso los travestis tienen a veces más clientela de lo que tienen las mismas prostitutas mujeres en la calle sobre todo y los travestis además cobran alta suma de dinero por su pega porque como estoy explicando es una pega que apunta a un público muy específico y a un público muy exigente entonces esta historia del alcalde de Talca yo lo vería por ese lado y hace que sea Udi Travesaño nos dice nos dice Amodeo hace que la historia sea aún más sabrosa y aún aún mejor esta historia al menos como lo rotuló Rodrigo Guerra de que sería un sentido homenaje a Jaime Guzmán bueno pero la intención de este programa no era hablar no era agotar este tema que como digo podría ser un tema frívolo he reiterado ocasiones digo que no existen temas insignificantes no existen temas frívolos sino que existen muy buenas tardes a todos espero que esta señal haya vuelto yo voy a cumplir con lo una de las cosas más importantes que era hacer este programa encorbatado porque lamentablemente tenemos que llegar a esto para que se entienda que estamos que no somos Udi porque hoy día cualquier cualquier andasis corbata así que vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano y vamos a transmitir este programa encorbatado a ver como era esto era ahí esto puede servir de programa educativo para hacerse su corbata también el nudo de corbata ahí tendríamos perfecto listo ahora si ahora muchachos se viene el estallido con corbata vamos a ver si este mensaje está llegando a los que tiene que llegar un esfuerzo y un esfuerzo y un esfuerzo Aquí ningún comentario no llega Pareciera que Pareciera que a nadie le ha llegado El comentario Vamos a ver que pasa en Facebook En coro